Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Aguilar Aguilar. Trabajo en el municipio de Vicente Guerrero. En la escuela primaria de niños héroes. Allá en la Sierra Negra. Y pues bueno, hoy venía a platicarles algo muy, muy, muy interesante. Que ojalá y espero y les guste. ¿Saben ustedes de dónde proviene el maíz? ¿Sabes el proceso que se sigue desde que es una semilla hasta que llega a ser una mazorca? Y pues bueno, vamos a contestar estas preguntas que tengo aquí. Y para que nosotros vayamos desarrollando esta actividad que se practica de generación en generación allá en el municipio de Vicente Guerrero. ¿Te gustaría conocer más de esta práctica? Pues bueno, déjame te cuento. El maíz no es un producto nuevo, sino tiene miles de años que se descubrió allá por Tehuacán en un lugar llamado Cozcatlán. Bueno, hace más de 7 mil años empezó su domesticación. Cuando ellos, los que eran sedentarios, digo los que eran nómadas, se volvieron sedentarios. A partir de que descubrieron esta práctica del maíz, en donde al inicio era una semillita que no tenía las características como lo es ahora. Esto se debe a que con el paso del tiempo, el hombre decidió empezar a cuidarlo, ya que esto requiere de mucho cuidado, para que sirva de alimento para nosotros, para los seres humanos. Y pues bueno, para continuar con esta actividad, te voy a invitar a que tengas a la mano los siguientes materiales que vamos a utilizar más adelante. Y que son hojas de colores, ¿sí? Son unos hojas de colores, hojas blancas, puede ser tiras de cartulina, marcadores, tijeras, resistol adhesivo, regla y algunos recortes. Que pues bueno, yo también aquí ya los tengo a la mano para que los utilicemos más adelante. Que vamos a hacer una actividad y pues ¿qué te imaginas que vamos a trabajar? Pues bueno, son algunos de los materiales que te comentaba para ver este proceso. El maíz, al inicio, cuando nosotros allá en Vicente Guerrero, pues empezamos a participar en esta práctica con los niños, pues bueno, no se siembra en cualquier época. ¿Esto por qué? Porque depende de un periodo llamado temporal, en donde llueve más, en donde el sol le pega a las plantitas. Y pues bueno, esta es una actividad que se tiene que conocer con el paso del tiempo. Entonces, en los meses de febrero, empiezan a cuidar la tierra, empiezan a llevar este cuidado de voltear la tierra para que puedan sembrar esta semilla. Con el paso de los días, pues bueno, ya empiezan a partir un surco, que esto va a servir para depositar la semillita. Cuando nace, hay que cuidarla para que vaya creciendo, vaya creciendo esta plantita. Y también, pues bueno, cuando ya tiene un cierto tamaño, hay que echarle un poquito más de tierra. ¿Para qué? Para que la planta siga creciendo. Con estas actividades, pues las realizan las personas, participan también los niños. Después de que ya empiezan a echarle tierrita, se le llama labrar la milpa. Labran la milpa y pues bueno, es algo que tiene que estarse cuidando para tener una buena cosecha. Hay que evitar que tenga hierba, hay que limpiar la hierba que vaya naciendo, que vaya saliendo. También llega en un tamaño que pues más o menos empiezan a cuidarlo para que no se lo coman también los animalitos. Empieza a crecer y bueno, llega una etapa que es la segunda. En la segunda, vuelven a pasar el arado y pues bueno, son actividades que se van realizando hasta llegar, hasta llegar a ser una mazorca. Y bueno, después viene otro proceso que es la piscina. A todo esto, a todo esto, pues bueno, es una de las actividades que de seguro en el lugar donde vives, posiblemente también veas cómo es esta característica de la siembra del maíz. Y pues bueno, nosotros, nosotros nos vamos a enfocar a la última parte, la última parte que es donde ya se levanta la cosecha. Y pues bueno, para esto, el hecho de saber, pues una característica es la observación. Observamos, observamos la milpa, cómo crece y cómo se desarrolla. Porque llega antes de volverse mazorca, pasa por un proceso que es cuando es el elote. Yo creo que se ha comido el elote. El elote, pues bueno, todavía está verde, está tierno y en ese, cuando lo sacan y se pasa por un proceso de cocción, pues bueno, lo podemos consumir. Está blandito, está suave y pues bueno, ya te imaginarás cómo ya lo has comido. Son productos que salen de la milpa. Y pues bueno, en este proceso que te comentaba, que es el de la siembra, pues bueno, cuando ya empieza el elote a macizar, se empieza a poner más durito, es una semilla que se va secando, pues bueno, ya empieza esta situación que te comentaba, que es la mazorca, para sacarla y convertirse en maíz. Y pues bueno, te voy a presentar algunos elementos que se utilizan en este proceso de la siembra del maíz. Y pues bueno, te decía yo de la última parte. Y bueno, cuando ya la mazorca se seca, cuando ya la mazorca se seca, adquiere una característica más o menos así, en esta forma. Y pues bueno, esta mazorca pasó por un proceso de maduración. Bueno, en el municipio de Vicente Guerrero, pues bueno, la gente observa mucho a esta mazorca. Pero antes de levantar esto, antes de levantar la cosecha, como se le llama a ella, pues hay que darle gracias a la tierra. Y entonces la gente hace un ritual muy, muy bonito que ellos, en agradecimiento a lo que la madre tierra dio, pues le ofrecen, le ofrecen ciertos alimentos también, como puede ser tamales, como puede ser tortillas, que se lo ponen en un hoyito. ¿Y esto para qué? Para que al próximo año la tierra también les vuelva a dar una buena cosecha. También si ellos en su, en este agradecimiento, también tienen que compartirlo con las personas. Como lo comenta la señora Margarita, que es la que nos platicaba sobre esta situación. Pues bueno, también para ellos darse cuenta de que la mazorca ya está maciza, porque es una, llegan a ver a la mazorca, la levantan y todavía tienen que estar viendo. ¿Para qué? Para que no quede verde. Si la mazorca está fresca o está verde, pues puede que le vuelvan a nacer desde la mazorca, le sale la plantita y pues bueno, se tiene que perder la cosecha. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ellos utilizan, le llaman un piscón. ¿Sabes qué es un piscón? Está hecho de hueso. Esto va a servir, es un utensilio que ellos utilizan. ¿Para qué? Para poder abrir la mazorca. Déjate, muestro cómo lo realizan. Ellos rompen el hueso y entonces pican la, pican la, a la mazorca para abrir las hojas. Y bueno, y entonces aparece una mazorca. Cuando aparece la mazorca, todavía está un poquito fresca. Entonces ellos al quitarle, tienen que quitarle los cabellitos, le dan vueltas y todavía dejarle un tiempo. ¿Para qué? Para que entonces la mazorca seque por completo. Y esto es algo muy, que tienen que tener mucho cuidado porque lo extienden en los patios, lo extienden y se fijan a que esté ya bien, bien, bien seco para que pueda pasar a otro proceso que es el desgranado. Pero antes de pasar esto también, estas hojas que tú ves acá, también lo utilizan mucho para hacer, me imagino que has de saber, es para hacer tamales. Sí, los tamales salen de las hojas de la mazorca y es conocido como totomoxle. No sé cómo lo conozcas tú en el lugar donde vives, pero estas hojitas las van sacando en la mazorca. La van sacando y la van conservando, las hagan con mucho cuidado para que no se rompa y empiecen a sacar el totomox, que es las hojitas, para hacer estos tamales. ¿Sabías que en México hay 60, más de 60 variedades y tipos de maíz? ¿Cómo son? Has de conocer las palomitas. Ah, esas vienen de un maíz. El maíz pozolero. ¿Has comido el pozole? También hay bien. Todo esto surge de una milpa. Entonces, en México es donde existe más variedad de maíz. Hay por colores y por tamaños. Sí, entonces son mazorcas que vamos utilizando. Y entonces, por ejemplo, en el municipio de Vicente Guerrero hay de dos colores hasta cuatro. Normalmente es el amarillo o blanco, el rojo. Hay uno que es morado. Y son las mazorcas o los maíces de colores que hay allá. Son diferentes colores y estos, tú has de conocer algunos, ¿sí? Hay muchos, muchos. Tenían diferentes nombres. Hasta en la llegada de los españoles, que entonces le empezaban a decir magíz. Y poco a poco se especificó en el nombre de maíz. Fue cambiando con el paso del tiempo. Estos maíces, como te comentaba, son de diferentes tamaños, de diferentes colores. Y a veces es muy importante, pues, estar conociendo un poquito. Volviendo al tema, al tema de la pishka, que es lo que te comentaba. También en Vicente Guerrero utilizan las hojas del totomostle, aparte de que sirve para proteger o envolver al tamal, también se hacen figuras decorativas, como la que te voy a mostrar aquí, que es una corona, que también la realizan en Vicente Guerrero, para que ellos adornen sus casas. Es más en esta época, que también coincide esta época con el levantamiento de la cosecha, que es la pishka. Entonces, también una vez que ya ellos utilizan estas hojas, también, ¿sabes para qué más se utiliza? Se utiliza como forraje, sí, forraje para los animales. Si se utiliza las hojas también, las que no sirven, pues, bueno, las dan. En el proceso del cuidado de estas hojas, tienen que tener, como te decía, mucho cuidado para sacar y armar el paquetito para las hojas de tamal. Las que no sirven, para el tamal, lo utilizan, como te dije, para forraje de los animales. Aunque también, déjame decirte que también se utiliza para otras cuestiones. Actualmente, con el cuidado de la naturaleza, nos dicen que podemos utilizarlo como un recipiente también. Pero, bueno, eso ya depende del lugar o del uso que se le dé. Una vez que ya eligieron la mazorca y dieron gracias a la tierra y se dieron cuenta de todo lo que hicieron durante el año para tener esta cosecha, pues, bueno, se viene una parte también muy importante, que es la parte final. Como te comentaba, después de la pishka, pues, viene el desgranado. Y el desgranado, pues, bueno, viene siendo el quitarle el maíz a la mazorca. Sí, entonces, pues, esa es otra de las actividades que realizamos. Y, pues, bueno, al quitarle el maíz a la mazorca, salen unos palitos. Estos palitos, que para muchos, ahí en el municipio de Vicente Guerrero, lo utilizan para hacer, lo utilizan como si fuera leña. ¿Por qué? Porque sirve para hacer, para hacer lumbre. También lo utilizan para hacer una olotera. ¿Sabes qué es una olotera? ¿No? Bueno, en el municipio de Vicente Guerrero una olotera sirve para desgranar, para quitarle el maíz, como te decía, la mazorca. Y te voy a mostrar, una olotera es esta, que está hecha con olotes. Y, pues, bueno, cuando están hechos los olotes, la mazorca se raspa. Tiene que estar seca. En este caso es una verde que yo traigo, le falta. Pero, normalmente, al rasparle, pues, tiene que sacar los granos. Y cuando ya van saliendo los granos del maíz, pues, bueno, se va guardando, se va extendiendo, este maíz en el municipio lo utilizan mucho para todo el año, para tener alimentos todo el año, para hacer tortillas, para hacer tamales. Este, hay unos famosos tlaxcales que realizan en el municipio. Normalmente, pues, es para alimento. Esto tiene que durar durante el año, durante, durante el periodo que se está realizando. Pues, bueno, lo conservan en toneles, en cubetas, en botes. Aunque, anteriormente, usaban un espacio llamado tepanco, que era en lo alto de la casa. Entonces, ahí almacenaban el maíz. Y, ¿sabes en qué mes, o digo, en qué tiempo lo hacían cuando había luna llena? Tú puedes preguntar y observar sobre la luna llena. La creencia es que si se desgrana en esa época, pues, bueno, el maíz va a ser un poquito más resistente. Se va a picar menos. Picar se le llama cuando los animalitos entran en el maíz y lo empiezan a llenar de hoyitos y a volverlo polvo. Entonces, por eso ellos dicen que se desgrana en luna llena, para que dure un poquito más. Y, pues, bueno, una vez que ya hemos platicado sobre este proceso del maíz, desde que es una semilla hasta que es una mazorca, pues, bueno, vamos a tratar de armar una línea del tiempo con las características que vimos de la siembra del maíz y la cosecha sobre los tiempos que se llevan. Bueno, una línea de tiempo sirve para ordenar cronológicamente algún suceso. Esto puede ser por periodos, por épocas, y abarca grandes espacios de tiempo. En nuestro caso, lo vamos a hacer, vamos a hacer una línea de tiempo que es un poco pequeña, para que puedas más o menos darte cuenta sobre el tiempo que se lleva a cabo este proceso. Para ello, pues, manos a la obra. Te decía que en los materiales vamos a utilizar hojas de colores para hacer una línea de tiempo, unas tiras, que estas tiras nos van a servir para simular nuestra... Dónde vamos a escribir, vamos a usar algunos marcadores, algunas hojas de colores. Yo los invito a que la tira de cartulina, pues, tú la diseñes en casa de la siguiente manera. Yo voy a colocar hojas de colores en donde van a simular los meses. ¿Sí? Las hojas de colores van a simular los meses. Y entonces los voy a pegar de la siguiente manera, para que yo pueda anotar aquí algunos datos importantes, ¿sí? Sobre los meses. ¿Recuerdas cuándo iniciamos? Sí, en febrero. En febrero te comentaba que es el mes en donde se prepara la tierra. En febrero, en marzo, se está surcando. En abril y mayo empieza este proceso de la siembra. En junio se empieza a labrar. En julio se sigue arrancando la hierba. En agosto se hace la segunda, que es volver a echarle tierrita y quitar la hierba, la maleza, a la milpa. En agosto, pues, bueno, ya se empieza con los elotes. Agosto, septiembre. En octubre, pues, ya se empieza a secar la mazorca. Y en los meses de noviembre y diciembre, pues, ya se está piscando y se está sacando la mazorca y desgranando. Pero hay algo muy importante que actualmente se está perdiendo, que es el descanso de la tierra. Cuando ellos hablan del descanso de la tierra, es dejar a la tierra durante un año para que no se siembre nada y la tierra descanse. Esto va a garantizar que al siguiente año, pues, la cosecha sea mucho mejor. Bueno, entonces, pero como les decía, esto depende también de las características del clima, depende también del tiempo que llueve, del sol y de la tierra fértil. Actualmente, pues, ya se utilizan muchos fertilizantes, pero normalmente la mayoría de la gente utiliza el abono, que salen de los animales o los residuos que salen de casa cuando tiran el cascarón del huevo, las cascaras de jitomate. Todos estos residuos sirven para abonar la tierra. Entonces, yo te voy a mostrar ya cómo te quedaría después de que tú utilices tus cartulinas y tus hojas de colores para ir poniendo. Vamos a checar, vamos a ver cómo quedaría nuestra línea del tiempo. Entonces, pues, sí, vamos a ver esta parte, que es el, aquí te tengo mostrada esta línea del tiempo, que yo lo hice a manera de acordeón. Doblé la cartulina. Te voy a ir mostrando parte por parte. Pues, bueno, para la siembra de loaís en el municipio de Vicente Guerrero, que nos vamos a enfocar a la pizca, tiene que pasar por un proceso, que primero es preparar la tierra, ¿sí? Y esto es en los meses de febrero y marzo. En el mes de abril es surcar. En el mes de mayo toca sembrar. En náhuatl se dice tlatoca. En junio labrar, que es echarle tierra a la milpa cuando está pequeñita. En julio quitan la hierba, limpian la milpa. En agosto y septiembre se le hace la segunda. Esto quiere decir que, pues, bueno, van a volver a echarle tierra a la milpa para que se garantice la humedad. En el mes de octubre doblan la milpa. En algunos lugares se le llama despuntar, es quitarle la punta. Allá en Vicente Guerrero doblan la milpa para que la humedad no entre a la mazorca. Por eso la doblan y posteriormente le sacan. Pero antes de que se vuelva mazorca, pues, bueno, también ahí sacan el elote. Normalmente no lo utilizan en Vicente Guerrero para venderlo. Lo utilizan solamente para consumo. En el mes de noviembre, que, pues, bueno, que es lo que te comentaba, que es la pishka, es sacar la mazorca. Mazorca en náhuatl se dice simply. Y, pues, bueno, usan la hoja del totomosh, que es para hacer los tamales. Pues, bueno, en el mes de diciembre se corta el zacate. Este zacate se usa para el forraje de los animales. Se guarda también para que los animalitos coman durante este tiempo. Y, pues, bueno, ya en enero, que ya está un poquito más seca la mazorca, se utiliza para el desgranado. Ahí utilizan también el olote, que te comentaba, es para utilizarlo como leña para hacer juego. Y, pues, bueno, el maíz como alimento, que es algo que es muy común en este municipio. Y, pues, bueno, y la última parte es que descanse la tierra. Y, entonces, tu línea de tiempo, que sirve para marcar algunos periodos grandes, en nuestro caso no, te tiene que quedar de esta manera. Y, pues, bueno, eso nada más te puede servir para esto. Puedes hacer la línea de tiempo de tu vida, de algún tema que tú necesites. Y, pues, bueno, es una manera fácil de explicar lo que tú quieras sobre un periodo, sobre un tiempo. ¿Sí? Entonces, esta línea de tiempo la puedes hacer no nada más en un periodo cortito, puede ser en un periodo largo. Y, bueno, también, también déjame decirte que tú en el lugar donde vives, puedes preguntar cómo es el proceso del maíz. Cómo siembran, cómo se llevan el, desde que, como te decía, desde que es una semilla hasta que es una mazorca. Y, bueno, con estas características puedes comparar, ya que en cada lugar, de acuerdo al clima, de acuerdo a las características, en algunos lugares utilizan riego, en algunos el temporal, para que tú compares y también puedas usar otros elementos, como la entrevista. ¿Para qué? Para hacer tu línea del tiempo. Pues, bueno, te recuerdo, mi nombre es Jorge Aguilar Aguilar. Trabajo en el municipio de Vicente Guerrero. Y ha sido un gusto haber estado nuevamente contigo. Nos vemos en la próxima. Tlaxo Camati Miak. 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 Tlaxo Camati Miak.